El título se llama Cuánto vale un minuto, no cuánto cuesta, porque me gustaría darle una vuelta al valor que le damos al tiempo y cómo invertimos nuestras acciones en él. Como bien sabéis, tengo mi trabajo de publicidad, que sería este, y luego tengo mi trabajo de DJ, que ojalá fuera este, pero no es el caso. Este es un conocido DJ, que todo el mundo prácticamente conoce, es David Guetta. Entonces lo que he hecho ha sido dividir el salario mínimo que una persona cobra, hemos considerado mil euros, y lo que David Guetta cobra por set. Los sets que él suele hacer son dos horas y media, con lo cual veis ahí las divisiones, y saldría que un minuto de una persona normal vale diez céntimos en su vida laboral, y un minuto de un DJ son ochocientos. Esto es una charla de inspiración, así que no quiero que nos deprimamos. En Pachá, la conocida discoteca de Ibiza, tiene un aforo de cinco mil personas, que cuesta setenta euros entrar, con lo cual tendría una recaudación de cuatrocientos mil euros cada fiesta. Esto sin contar los reservados que valen en torno a diez mil euros, las consumiciones, etc. Solo estamos teniendo en cuenta el dinero que se mueve en entradas. David Guetta gana al año lo mismo que Los Ángeles Lakers, el famoso equipo de la NBA. Esto es la imagen que todo el mundo tiene de la música electrónica, lo que sería un mundo imperfecto, haciendo referencia al tema que tratamos hoy aquí. Como veis, de ahí arriba es Steve Aoki, que dentro de su rider, cuando va a pinchar, pide una lancha para hacer este tipo de cosas con el público. Luego estrella tartas a la gente, sí, la gente paga para que le estrelle tartas a la cara. Y el del medio hace referencia a ese estereotipo que tenemos de que la música electrónica está invadida de drogas. Y quiero hacer un llamamiento a todos y que penséis que realmente no es así, es la imagen que nos están vendiendo, es un estereotipo. Este es un conocido DJ, que no voy a decir el nombre, pero ahí se le ve pinchando. Y David Guetta, en otras de sus actuaciones, perdón, Steve Aoki, en otras de sus actuaciones, tirando champán al público. Quiero hablaros un poco sobre mí. Yo nací en Valladolid hace 25 años. Gracias a Dios tuve una buena familia, vamos, tengo una buena familia. Mi abuelo ha sido de aquí de siempre, soy lo que se diría una niña de Valladolid de toda la vida, con sus pros y sus contras. Y un día decidí que, para lo que me habían educado, que era esto, María con su novio ideal, sus padres, los niños en el campo, genial. Es para lo que más o menos todos los padres educan a sus hijos, que tengan un trabajo formal, un trabajo estable, que tengan dinero, puedan ser autosuficientes, que encuentran una pareja que les quiere y que puedan tener niños y seguir así, generación tras generación. Bueno, yo cambié un poco los esquemas, sin comerlo ni beberlo, es algo que te surge de dentro. Y mi vida perfecta cambió. Me enamoré de una chica, luego me enamoré de otra y de otra, pero bueno. Digamos que todo mi mundo perfecto, que era María que tenga un niño, un novio y los niños, se cambió. Pero me enamoré de una chica y me llamó poderosamente la atención la música electrónica. Empecé con música normal, de hecho yo creo que a algunos de vosotros, si me fijo, seguramente les haya visto mientras pinchaba aquí en Valladolid, que han estado muchos años. Y bueno, hacer eso, que tu vida de repente da un vuelco y te enfrentas a un montón de críticas que te dicen que no es lo que tú tienes que hacer, que la música electrónica no es el camino que tienes que seguir, ni mucho menos estar con una chica. Pero bueno, esto ya era otro tema aparte. Hace dos años gané un concurso de la revista Vicious Magazine y me proclamé la DJ Nobel, DJ Revelación. Esta imagen quiero que veáis porque realmente creo que la perfección es eso, es la felicidad que yo siento cuando estoy en la cabina. Que seguramente nadie lo pensaría que un hijo, o sea, no es un trabajo que quieras para un niño. Pero bueno, ahí estoy pinchando. Y quiero que ahora, o sea, ahora os voy a contar un poco lo que es la idea y el proyecto que llevé a cabo el año pasado, ¿vale? ¿Recordáis dónde estabais el viernes, el 8 de noviembre del 2013? Vale. La mayoría sois de Valladolid, ¿no? Os suena esta foto, la Plaza Zorrilla, cuántas veces hemos caminado por ahí. Bueno, ahora quiero que todos cerréis los ojos, ¿vale? Vamos a hacer un juego. Quiero que todos cerréis los ojos y intentéis pensar en lo que yo os voy a decir, ¿vale? Es viernes, como hemos dicho, llegamos a casa por la tarde después del trabajo, abrimos la puerta, cenamos, nos metemos en la cama. Antes hemos programado la alarma para despertarnos para ir a trabajar. Y empieza a llover, como esta noche que ha habido una tormenta aquí terrible en Valladolid, entonces empieza a llover, oís un montón de viento, ruido y os despertáis por la noche. Abrid los ojos. Esto es Filipinas. Aquel viernes, esto es lo que pasó. Miles y miles de personas se levantaron y esta fue la imagen que se encontraron cuando se levantaron de la cama. Todo destruido, todo lo que hemos estado trabajando una vida se desmoronó. Esto es una imagen de cómo estaba antes y cómo quedó tras el tifón. Como veis, la destrucción es una auténtica pasada. Niños, los vecinos construyendo casas con neuralita. O sea, nadie llegó a reflexionar acerca de esto. Esto sí, las noticias se mencionan, dura tres minutos y luego estamos un montón de tiempo hablando de cosas que realmente no llegan a ningún lado. Entonces, esto es la imagen de lo que allí la gente vivió en noviembre, cerca de Navidad. La gente no tenía comida, no tenían bebida. Los niños pidiendo comida. Yo creo que la sensación más terrible que tiene un ser humano es afrontarse a la sed, que es la necesidad más básica que tenemos, y no tener agua. Y parar a coches que te den agua, pero es que realmente no llegaban ni los equipos de ayuda. Cuando hay un desastre natural, la raza humana tiene como un sistema de defensa y se genera un baby boom. Sabéis cómo están las embarazadas aquí en el mundo occidental sin tifones nada. Van a sus revisiones, las ecografías en 3D. Ayer la gente estaba teniendo los niños. Mirad la chica, está embarazada y mirad por las ventanas. O sea, es horrible. Está todo devastado. 4.011 víctimas mortales, 1.602 desaparecidos, 18.557 heridos. 4.400.697 desplazados y 650.000 hogares destruidos. 4.400.000, yo vivo en Madrid ahora. Es como toda la población de Madrid fuera de Madrid, todo destruido. Realmente es impresionante. ¿Qué se me ocurrió? Música por Filipinas. Como os dije, gané hace dos años, entonces estuve rodando por distintos circuitos, festivales, con DJs muy potentes. Entonces se me ocurrió ponerme en contacto con ellos y hacer lo siguiente. Yo les pedía que grabasen una sesión donde ellos lo dedicasen al público, que se la iba a descargar. Entonces tenían que mandar un mensaje a Cruz Roja, con lo cual yo no veía nada de dinero, por mis manos no pasaba nada. Ese mensaje que mandaban de ayuda al 28092, le hacían un pantallazo, me lo mandaban por correo electrónico a Gmail, o sea, todo cero, y daba acceso a un Dropbox donde se podían descargar las sesiones. Conseguimos 380 mensajes, lo que supone 456 euros de ayuda. Pero la idea fue mucho más allá, la gente estaba como loca, la verdad, la ayuda que tuvimos fue impresionante. Y desarrollamos el día 14 de diciembre del año pasado, justo antes de Navidad, coincidía además con todas las cenas de empresa, con lo cual salió genial, una gala benéfica en Pachá, en Tech Club. La entrada costaba 5 euros, 5 euros es un paquete de tabaco. Todo el mundo tira 5 euros, les da igual, una copa, una caña, lo que sea. Con todo ese dinero logramos recaudar 7.300 euros de ayuda que se destinaron a suministros, paquetes de socorro, bueno, esto es una descripción de todo lo que Cruz Roja, que yo seguí en contacto con ellos, me fueron pasando esa información. Agua potable, que es lo que yo os decía, 5 litros por día y por persona. Y ayuda sanitaria. Creo que lo que más me llamó la atención es la parte que dice que necesitaban dinero para bolsas de cadáveres. O sea, los niños que me he estado viendo pidiendo comida, que no tenían ni comida ni agua, la ayuda tardó en llegar semanas, porque era una zona un poco difícil de acceso en Filipinas. O sea, bolsas para cadáveres y comida. Gracias a Dios todo salió muy, muy, muy bien. Conseguimos muchísima ayuda y eso ha servido para que a día de hoy pueda anunciaros que hemos montado una organización benéfica con todos los DJs que participan, no hay gente que se está uniendo. Y todos los navidades vamos a hacer una gala benéfica con distinta temática para conseguir ayuda. Porque si volvemos un poco a la parte de arriba de cuánto vale un minuto para un DJ, todo el mundo pinchó gratis. Treinta minutos de un DJ recaudan un montón de dinero, no les costó absolutamente nada. Y con todo ese dinero que pertenece a un mundo imperfecto, que es lo que hemos hablado, la electrónica, la noche, que la gente no controla un poco y cree que nos da igual todo, lo adaptamos y lo usamos para ayudar a los demás. Entonces yo quiero que pensemos un poco en eso, en que cada uno de nosotros tenemos algo, en mi caso era la música, yo no tenía nada más, yo no podría recaudar sola ocho mil euros. Entonces lo que hice fue tirar de algo que todos tenemos dentro, que es maravilloso y que es un don que nos han regalado, tirar de ello para intentar ayudar a los demás. Entonces me gustaría eso, que por mucho que pensáis que algo que tengáis vosotros es imperfecto, que no es lo que se os ha establecido ni que es para lo que estáis preparados, sacar ese valor positivo y destinarlo a ayudar a la gente. No hagáis que los minutos cuenten, no le deis valor, ni paséis vuestra vida en estos tiempos valen para tal, o pierdo tanto tiempo en el espacio, no, cada minuto que estéis en esta vida tenéis algo que os diferencia del resto y que hace que os valoren, aprovechadlo y aprovechadlo para ayudar al resto, que realmente mi experiencia con música por filibinas, o sea, si me muriera hoy, es lo mejor que he hecho en la vida, de verdad. Muchas gracias.